Te puse como condición que abandonaras tu adicción a esa bebida tan ardiente que te cruzaba de repente y como tú no decías nada, yo me propuse proponerte que cada día que privaras sería un día más sin verte Eh, eh, que eres una adicta al agua ardiente Eh, que me lo dice toda la gente Eh, eres una adicta al agua ardiente Eh, eh, que te nubla y te hace diferente Que no eres una delincuente para saquear todos los bares Que si te falta el agua ardiente es el principio de tus males Por tus venas no corre sangre, tan solo litros de agua ardiente Nunca conseguiré que cambies y lo elimines de tu mente Eh, 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 que eres una adicta al agua ardiente Eh, eh, que me lo dice toda la gente Eh, 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 que eres una adicta al agua ardiente Eh, eh, que te nubla y te hace diferente Tú lo que quieres es que te llene el vaso Tú lo que quieres es que te llene el vaso Tú lo que quieres es que te llene el vaso Tú lo que quieres es que te llene el vaso Eres una adicta al agua ardiente Que me lo dice toda la gente Eres una adicta al agua ardiente Que te nubla y te hace diferente Eres una adicta al agua ardiente Eres una adicta al agua ardiente Que te hace diferente Que te hace diferente Que te hace diferente